Siente aquí registrando parte del material de la exquisita discoteca de Radio Nacional Esquel en vinilos. Vamos a compartir un nuevo material para vos que te gusta la música en general y el vinilo en particular. Acá encontramos una nueva joya musical, acá un discas, un vinilo y en muy buenas condiciones. Estamos hablando del vinilo El Tango según Ariel Ramírez, piano. El homenaje a los 400 años de la Fundación de Buenos Aires. Impecable, acá lo tenemos al querido Ariel Ramírez con esa pose, me equivoco ahí por la boca. Pero reitero, miren qué hermosa que es la estética de este libro. El Tango según Ariel Ramírez, piano. El homenaje a los 400 años de la Fundación de Buenos Aires. La discoteca de Radio Nacional Esquel.